He salido para desconectarme un poco, para pensar para pensar un poco En español creo que algo así parecido se llama un bajón, pero no creo que yo tuviera un bajón ahora mismo. Hay muchos pensamientos que no están conectados directamente con lo que podemos hacer. Hay muchas noticias, la gente habla de lo que está pasando en el mundo. Muchos están deprimidos. Por ejemplo, yo no sé cómo es. ¿Qué significa estar deprimido? Nunca he experimentado en mi vida esto. Yo sé, por ejemplo, que es cuando estás dependiente de una persona. Eso sí. Porque siempre hay otros influencers en tu vida que te cambian la vida. A unas personas les crees, a otras personas no les crees, pero igual a veces tienes que estar con estas personas y no te puedes huir de ellas. Pero ahora es una cosa completamente diferente. Como el virus no tiene una mente, que su vida solamente está dedicada a multiplicarse, que se puede consentir contra el virus. ¿Qué sensación podemos tener? Si no podemos ni hablar con ellos, ni comunicarnos, ni intentar buscar algo. Hay alguna solución porque, por ejemplo, en cualquier laboratorio, los humanos pueden hacer copias del virus, ayudarles a que se multipliquen. Pero no puede pasar al revés. Los virus no pueden ayudarnos, no pueden hacer nada. En este caso, hay otros virus que han participado en la vida de la humanidad, sí, pero este virus no. Y yo veo que muchos se fijan en el pasado, esperan que esto se va a pasar muy rápido, que la vida se va a cambiar muy rápido, que todo va a estar igual. Pero, por ejemplo, si estás haciendo algún ejercicio durante una semana, ya se te cambia el mente, ya se te cambia el cuerpo. No volverás a hacer la misma persona nunca, porque el cerebro se te ha cambiado ya. Si ya hemos estado muchos meses en este estado, sería una mentira decir que todo volverá. Típicamente, yo soy una persona de pensar y hacer. Entonces, mientras pienso, siempre se me está creando algún plan. Si veo algún obstáculo en la vida, pienso qué se puede hacer con esto, cómo se puede solucionar, pero no pienso para pensar, no hablo para hablar. Y ahora lo que me cuesta a mí es decidir qué es lo que tengo que hacer. En qué cosa fijarme, en qué talento fijarme también. Y ninguno de nosotros se esperaba que pase esto. Aunque dicen que las pandemias pasan cada diez, cada cincuenta años, bastante a menudo. Solamente que durante mi vida no ha habido ninguna tan grande que me ha tocado a mí. Y entonces, estoy pensando qué yo podría hacer. En qué fijarme. Pues, sería bien grabar más videos. Así hablar más y... Profundizar más mis pensamientos. Desahogarme en lo que a mí me importa, porque... Ahora cada persona, como me parece, está más unida con ella misma y... No muchos se atreven a hablar sobre la verdad. Muchos se atreven a hablar sobre lo que importa de verdad. Decir la verdad a ti mismo y a partir de este momento hacer los cambios en tu vida. No es fácil y nunca ha sido fácil, porque el humano está configurado para mantener la estabilidad. Si ya estás bien, si no te estás muriendo, mejor no cambiar nada. Si hay comida, si hay un hogar... Intentar estar en esta situación. Y... La civilización moderna ya no nos mueve por ningún lado. Solamente se mueven las áreas que tienen más dinero. También hay científicos individuales que se construyen en algún laboratorio pequeño. Pero tampoco la maquinaria es barata. Así que la humanidad en general no se mueve mucho. No se mueve mucho. Pues creo que ahora cada uno tiene que decidir qué va a hacer con su vida. También, como una opción, es dormir durante los próximos años. Que vamos, esto no va a pasar ni el año que viene, ni en pocos años. Entonces, el que puede dormir todo el tiempo, mejor. Eso lo recomendaría yo. Así se come menos y así se gana menos masa de grasa. Mientras duermes. Y... Pero no sé qué voy a hacer yo. Estoy en unos pensamientos muy profundos. Pero será necesario tomar una decisión. No.